Hola amigos, les hablo del canal Edith Arena. ¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? Bueno, les habla Ariel del canal Chipeón Online. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Rosibel Celaya, soy hondureña. Hola, ¿qué tal? Desde mi casa les saluda Diana Morales. ¿Qué tal? Vamos a tomar las medidas correspondientes. Sabemos que esto es un virus nuevo, aún no hay vacuna. Este es hijo de la familia coronavirus, el cual se llama COVID-19, pero tampoco vamos a entrar en pánico. Así que vamos a tomar las medidas correspondientes, vamos a lavar muy bien las manos, a cuidar a nuestros ancianos, vamos a protegernos cada que salgamos, usar gel antibacterial. Y aquí los dejo con unos mensajes que quisieron enviarles mis amigos youtubers, también invitarlos que se suscriban al canal de ellos. Estamos pasando por una situación muy mal, sé que no solo en Honduras, sino que en muchos países estamos pasando sobre lo que es el COVID-19. Todo el mundo es tu ser. Estoy totalmente de acuerdo al hashtag, quédate en casa. Si tú me estás viendo en cualquier parte del mundo, por favor, apoya esta iniciativa. Todos los que manejamos redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, y algunas otras redes más que yo no manejo, y quizás de ustedes sí, es sumarse a la iniciativa del hashtag, quédate en casa. Es muy importante porque entre todos podemos hacer algo. Ya sabemos que los hospitales están colapsados con tantos pacientes que sufren diversas enfermedades. No nos vamos a colapsar más nosotros siendo negligentes. Entre todos podríamos combatirlo, ¿no? O al menos disminuir el tema del contagio hasta esperar una solución o que directamente se vaya. Si alguien quiere pasar por esto o que algún familiar o amigo esté pasando por esta situación, apoya el hashtag, quédate en casa, quédate en tu casa, enciérrate, no tengas contacto con nadie. Si vas a la tienda, ponte guantes, usa mascarilla, lávate las manos constantemente, lava bien las frutas y verduras. Limpiar todas las superficies en lo posible, que no entre gente a tu casa, salir lo menos posible o directamente no salir de tu casa. Contra personas, no abraces a tus abuelos, no abraces a los niños, no los piques. Si los amas, pues aléjate, trata de evitar eso porque esto es algo muy complicado. Cuida a tus bebés, si eres mamá, ¿verdad? Y si eres tía también, si vives con ellos, cuidarlos mucho, ya que esta es una situación muy lamentable y muy triste, ¿verdad? Que en Honduras, pues, son pocos los casos, ¿verdad? Pero puede que esto se expanda más y ojalá pronto volvamos a la normalidad. Así que chicos, los quiero mucho y cuídense, por favor. Ahí está, quédate en casa y vamos a evitar que este virus se siga propagando, tomando las medidas correspondientes. Si a ti también te gusta subir videos o estar en las redes sociales, por favor, comparte hashtag, quédate en casa. Desde Honduras te mando un beso. Comparte este video para tomar reflexión. Pongamos una pila entre todos, hashtag, quédate en casa y dejate de joder.